Que lo que, wow, wow, rock, G, yo Frank. Chocotón Blanc, de la verde, canabi, la traje de las cuatro dos, metí en los tenis, le doy dos patas y me da pa' que no me pare, le di otra vez y me despertó, estoy como ave Fanny. Chocotón Blanc, Chocotón Blanc, Chocotón Blanc, Trilabertes, canabi. Chocotón Blanc, Chocotón Blanc, Chocotón Blanc, Trilabertes, canabi. Chocot, 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 chocotón, chocot, 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 chocot. Chocotón Blanc, de la verde, canabi, la traje de las cuatro dos, metí en los tenis, le doy dos patas y me da pa' que no me pare, le di otra vez y me despertó, estoy como ave Fanny. ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¿Quién tiene la nube? Duda que volví a escapear, de madrugá no me condube. Me gusta como sabe, tiene un aroma de perfume. Chocotón Blanc, y la nota me sube. Chocotón Blanc 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 Bl Y me suba la bocina que del pari hasta mañana Con el tokotoko, con el taka-taka Yo tengo una gata, que se de esa gata Ella priven fina, enrola la mata Cuando sea repata quieres hack como Matata Tocos son Blanc, Tocos son Blanc, Tocos son Blanc Pre la verde canabis Tocos son Blanc, Tocos son Blanc, Tocos son Blanc Pre la verde y canabis Pre la verde canaxis Que lo que guagua, Rochi, Joe Fragel, apaga eso, mira lo que te traje aquí Hey, tenemos los cuchillos preparados, pa' comer tiburón blanco Joe Fragel, nueve once, Rochi, RD, Choco, Somblón, Rimi, Leo Produciendo, el que tiene los verdaderos colores Dean Alcoya, Ryan, el del bloque, Dago, View, préndelo